Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que creemos una comunidad de súper logradores, personas que alcancen todo lo que desean en su vida estamos muy bien, dice Felipe, saludos, otro capítulo más, otro capítulo más, rompiendo récords avanzando en el objetivo de leer mil libros en mil días, no es fácil, se los puedo decir sin embargo siempre vamos a estar aquí inspirándoles y mostrándoles que a través de la disciplina pueden lograr todo lo que desean en la vida yo sé que ustedes quisieran ser disciplinados y muchas veces no lo son pues aquí estoy yo para mostrarles todos los días que cuando tú verdaderamente eres disciplinado vas consiguiendo cosas hay personas de ustedes que me han visto desde el inicio cuando teníamos el club de la mente y nadie lo conocía cuando teníamos... ¿qué les puedo decir? nada, nadie conocía el club de la mente hoy hay personas que verdaderamente han modificado su comportamiento gracias a ver nuestras transmisiones que se motivan más, que se inspiran a ser disciplinados y muchas otras cosas ese, señoras y señores, es mi objetivo hoy vamos a hablar de cómo hacer tu estrategia de marketing exitosa cómo hacer tu estrategia de marketing exitosa lo más buscado debería ser esto para todos los emprendedores y empresarios porque muchos a falta de los conocimientos para hacer una estrategia de marketing fallan y fracasan una de las principales razones por las cuales todos empiezan un emprendimiento pero el 90% falla es porque no tienen una buena estrategia de marketing hay muchas razones, realmente hay personas que son muy perezosas hay personas que no trabajan adecuadamente, no lo hacen con inteligencia pero la estrategia de marketing es el primer paso si no tienes esta, definitivamente vas a fallar en tu negocio ¿por qué? porque no van a llegar los clientes no van a comprar y que compren es el gran secreto ¿qué saben? como siempre, compartan esta transmisión porque al final voy a hacer una pregunta, una pregunta clave y la primera persona que responda va a tener uno de mis libros gratis el libro Millonarios, los 20 millonarios en internet factor éxito, vivir con éxito y también el libro del gallo borracho ¿cuál de estos quieres? déjamelo aquí en los comentarios y comparte la transmisión para recibir totalmente gratis este libro voy a mandar saludos y comenzamos con el tema de la estrategia de marketing cómo hacer una estrategia de marketing exitosa necesito que si tienes un negocio o quieres hacer un negocio escuches con atención los 5 pasos que te voy a dar al respecto de cómo crear una estrategia de marketing exitosa para tu negocio no importa que tengas un pequeño negocito o tengas una mega empresa vas a necesitar tu estrategia de marketing y aún así que ya tengas tu empresa funcionando necesitas crear esta estrategia de una u otra manera vamos a mandar saludos rápidamente mientras tanto comparte la transmisión y dime de qué es tu negocio para que platiquemos y puedas resolver tus dudas Antonieta saludos Robert ¿cómo estás? Martín Cancino Roger saludos y gracias por compartir me das frío dice Antonieta está lloviendo en Chile saludos GB saludos a ti Derian, Luis Enrique, Gerardo, Armando el reto de 21 días para ser disciplinado ¿cuál es el reto de los 21 días para ser disciplinado Antonieta? Mario saludos Connie Velázquez, Verónica Estevez Connie saludos otra vez emprendedores extraordinarios gracias Armando Horacio, Antonieta el libro lo dejo a tu criterio lo que consideres como primera lectura dice lo hurdes Antonieta tienes que pedirle a la vida lo que tú quieres y no lo que te quiera dar señores compartamos la transmisión y hablamos de marketing ¿quién quiere saber de marketing? déjenmelo aquí en los comentarios yo quiero ser un genio del marketing porque verdaderamente ese es uno de los grandes secretos para que las empresas crezcan el marketing es todo dice alguien todo es marketing incluso hablar con otras personas ayudarles a que mejoren en su vida es marketing convencer a otras personas es marketing tener gente que los apoye es marketing todo eso saludos José ¿cómo estás? escribe un mensaje privado dice estamos de regreso no sabía en dónde andabas verdaderamente ¿qué te digo? pero saludos espero que estés muy bien entonces veamos 90% de las empresas quiebran ¿por qué? sencillísimo repetir una conducta por 21 días el regreso de Donte GAP dice por supuesto claro que funciona pero no es como que lo hago 21 días y ya me desentiendo no muchísimas veces se los he dicho la disciplina es toda la vida toda la vida se te va a olvidar la disciplina si tú la haces por 7 días por 21 por 67 por 99 por lo que sea mañana si tú no estás 100% consciente de tu disciplina se te va a olvidar se te va a olvidar definitivamente no existe eso de la disciplina los 21 días los 67 días no la mente funciona en automático sí pero hacer ejercicio no funciona en automático pero comer saludable no funciona en automático pero hacer negocios no funciona en automático entonces si queremos y pretendemos porque queremos todo en automático es el problema y la razón por la cual algunos dicen es que si lo hago 21 días voy a hacerlo para siempre no, no es cierto gracias chicos a todos por compartir vamos entonces con información de marketing quien quiera aprender de eso la mayoría de empresas quieran porque no tienen buen marketing las estrategias inadecuadas de marketing hacen que muchas empresas fracasan el tiempo y el dinero son cruciales anota esto y te lo voy anótalo como los dos factores fundamentales de un negocio los dos factores fundamentales de un negocio el tiempo y el dinero anótalo y comparte la transmisión la parte más importante que tienes que aprender el tiempo y el dinero a las nuevas empresas les toma mucho tiempo generar dinero si tú vas a empezar una empresa asegúrate de tener el plan de monetización más rápido que exista de hecho hoy he estado hablando con un amigo empresario mío que tiene un socio en uno de los negocios que tiene 15 negocios que yo le conozco pero estoy seguro que tiene más porque pues tiene muchísimos negocios es el dueño de la empresa más grande de odontología del país imagínate qué te puedo decir muchas cosas muchísimos negocios y se acerca conmigo y me dice si tengo un socio como que estamos haciendo un proyecto no es un proyecto de odontología es un proyecto de televisión y cine y este socio mío me dice ya casi monetizamos ya casi monetizamos ya casi monetizamos y yo le pregunto cuánto has invertido en esto y me dice como 60 mil según recuerdo sí como 60 mil dólares 60 mil dólares has invertido desde cuándo desde febrero febrero marzo abril mayo junio julio agosto siete meses 60 mil dólares invertidos y le pregunto cuánto has obtenido de vuelta y me dice no ni un centavo ni un centavo ese es el mayor problema de los emprendimientos de muchos emprendimientos más bien que se enfocan en bueno qué vamos a vender o salir de los problemas financieros salir de las deudas pero no te enfocas en cuánto dinero está produciendo mi negocio y te lo pregunto ahora mismo cuánto dinero está produciendo tu negocio verdaderamente estás enfocado en eso como tal no se trata de enfocarse en dinero 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 pero obviamente las empresas se construyen con ganancias si no existen ganancias no puedes y muchas personas empiezan a vender un producto y dicen ah bueno aunque sea vendamos a precio del costo y si lo vendes a precio del costo para ganarnos a los clientes no eso no existe y peor si es una empresa pequeña peor si es una empresa que está empezando entonces los dos factores fundamentales de una empresa cuando inicia es el tiempo y es el dinero es decir que rápidamente en poco tiempo consigas ganancias hoy en día estás generando ganancias hoy en día estás generando ingresos tu negocio te está produciendo rápidamente ganancias porque si no necesitas revisar eso y déjamelo aquí en los comentarios enfócate en un plan de mercadotecnia antes de empezar un negocio para poder hacer grandes ventas y entonces tener la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible fíjate que muchísimas veces yo siempre hablo de esto cuando estoy analizando temas de negocios o algún negocio nuevo o algún negocio actual o todos los términos de negocio siempre los baso en algo que le digo es que es el valor actual presente el valor actual el valor neto de las cosas el valor del dinero hoy en día es por encima de cualquier otra cosa lo más importante y esto te lo enseña en contabilidad puedes tener dinero a futuro pero eso no significa nada el dinero que tienes en la bolsa es lo más importante entonces el gran secreto es que debes colocar tu plan de marketing adecuadamente para que entonces tengas la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible más ganancias en menos tiempo eso es lo que tienes que tener en tu mente todo el tiempo ¿cuál es la actividad que me puede dar más ganancias en menos tiempo y con menor esfuerzo pero que esto no sea una excusa para la ganancia sino todo lo contrario voy a hacer mi máximo esfuerzo pero quiero tener el máximo impacto con cada esfuerzo que haga quiero tener el máximo impacto porque no voy a hacer las cosas a lo loco te lo puedo decir yo muchísimas veces he hecho cosas a lo loco ustedes lo saben he hecho cosas así pa 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 una cosa por aquí otra por allá otra por allá y tú estás dispersando tus energías estás dispersando tu esfuerzo estás dispersando tu tiempo y no lo estás enfocando en solo las actividades que más te producen dinero te lo puedo decir existe una regla que se llama pareto seguro lo has escuchado 80% de tus actividades producen 20% de tu ingreso y 20% de tus actividades producen 80% de tu ingreso entonces ¿en cuáles debes enfocarte? en las que te dan 20% de ingresos o en las que te dan 80%? perfecto en las que te dan 80% ¿cuánto porcentaje de actividades? 20% entonces tú descubres cuál es el 20% de actividades que realmente te generan ingresos y realizas el 80% de las ganancias encuentras cuáles son las que te dan más impacto anota esa palabra impacto actividades de alto impacto siguiente los 5 ingredientes básicos para la mercadotecnia ¿cómo se llama aquí Antonieta? gracias por tu pregunta los 5 ingredientes básicos para la mercadotecnia ¿sabes cuáles son? anótalos ahora mismo porque si quieres hacer un plan una estrategia de marketing vas a necesitar estos 5 elementos según este libro que leí que es de Stanley Stash Stanley Stash es el autor de este libro y cuenta que hay 5 elementos para crear un plan de mercadotecnia el primero decide cuál va a ser tu mercado meta y entienda las necesidades y motivaciones definitivamente fundamental entiende cuál es ese mercado a dónde estás llegando y cuáles son las necesidades de ese mercado es lo primero cuál es mi segmento del cliente si son emprendedores si son hombres si son mujeres si son de 15 años de 20 de 30 de 40 de 80 ¿a quiénes exactamente estás llegando? ese es el primer paso definitivamente establecer tu mercado meta por aquí tenemos a BST que siempre hace grandes preguntas un abrazo muchísimas gracias por tu pregunta y anota este primero establecer tu mercado meta tengo un problema dice en mi empresa vende uniformes pero el problema es que mis clientes me pagan a 60 días y mis pagos a mis proveedores son o al contado o a 7 días perfecto BST acuérdate de la estrategia de Tsutsu Tsutsu el arte de la guerra en los negocios el arte de la guerra en los negocios se tradujo realmente no fue un libro de negocios fue un libro de estrategia militar pero fue traducido a términos comerciales términos de negocio muy inteligente hacerlo y él decía tardese lo más que pueda en pagar si en pagar a sus proveedores si tardese lo más que pueda y apresúrese lo más que pueda en cobrar a sus clientes y lo que estás haciendo BST es lo contrario es lo contrario que te puedo decir tú puedes pensar que puedes encontrar un mejor plan de marketing encontrar un mejor inversionista pero te vas a topar con el mismo problema si tú vendes más aumentas tu monto de ventas te vas a meter en más problemas si tú prestas dinero te vas a meter en más problemas en el caso particular de BST no estoy diciendo que no le vas a hacer eso depende de tu situación pero en el caso particular de BST su estrategia financiera es la opuesta a la estrategia más inteligente como empresario tú te tardas lo más que puedas en pagar a los proveedores y te apresuras lo más que puedas en cobrar a tus clientes entonces dice a los proveedores les pago a 7 días y a los clientes les cobro a 60 días entonces yo tengo que estar desembolsando de mi dinero para pagar a los proveedores productos que entregué a los clientes hace 60 días es una locura yo saco mi dinero le pago a mi proveedor le entrego el producto al cliente y nadie me paga a mí todo el dinero el dinero se lo lleva el proveedor el producto del cliente y yo me quedo con una deuda te das cuenta que necesitamos hacer lo contrario tú deberías buscar que los clientes te paguen a 7 días y que los proveedores te cobren a 60 días he conocido muchos empresarios que hacen precisamente eso los clientes no pagan a 7 pagan de inmediato algunos tienen crédito de 7 días 15 días máximo 30 días exagerando los clientes que piden montos tremendamente grandes y ellos pagan a sus proveedores a 60 y 90 días estás hablando de una estrategia financiera saludable pero lo contrario es una locura verdadera BST que vendes uniformes por lo visto saludos Adriano un abrazo Juan Carlos saludos Roberto Vallejo que bueno que estás conectado y gracias por compartir pero mis proveedores no me permiten dar crédito mayor tiempo tus proveedores no pueden obligarte a cual sea el crédito BST ah ellos no te dan crédito más tiempo pues entonces debes llegar a un tiempo de negociación no puedes operar bajo esta circunstancia BST porque primero que nada vas a estar todo el tiempo frustrado y buscando de dónde sacar dinero y segundo no vas a poder crecer no vas a poder crecer como empresa si tú estás utilizando esta estrategia financiera ellos pagan a no menos de 90 sí pero entonces encuentra otros proveedores y encuentra otros clientes o dile a tus clientes ya no van a pagar a 60 días ustedes van a pagar a 30 días van a pagar a 15 días o van a pagar en partes a los 15 días van a pagar un porcentaje a los 30 días van a pagar otro porcentaje lo cual no es recomendable si tú no encuentras un cliente obligatoriamente buscas clientes a 60 días vas a encontrar ese problema siempre siempre has permitido que los proveedores se te suban encima y has permitido que los clientes se te suban encima ese es el gran problema que tú tienes DST has permitido que los proveedores te digan sus términos y has permitido que los clientes te digan sus términos y hay personas que dicen no pero es que si no el proveedor no me despacha hay miles de proveedores y también dicen no pero es que si no el cliente no me compra hay miles de clientes tú no les has dicho cuáles son los términos con los que tú trabajas es muy diferente ceder a lo que me dice mi proveedor si ay si bueno aquí está el dinero y ceder a lo que me dice mi cliente ah si aquí es el producto después me paga pero fíjate si tú estás actuando así la respuesta es no vas a tener negocio no vas a tener negocio entonces ¿qué prefieres? ser honesto con el proveedor y decir yo no puedo pagar a 7 días tengo que pagar a 60 y ser honesto y rotundo con el cliente y decir usted no puede pagar a 60 tiene que pagar a 30 a 15 entonces cambia totalmente tu manera de cobrar y pagar y te vas a dar cuenta que vas a crecer muchísimo más rápido bueno una respuesta larga para algo muy importante y todo el que esté pasando su problema debe solucionarlo ya vamos con el segundo punto de su estrategia de marketing diferencia su producto de los rivales y promueva su pequeña empresa con inteligencia con inteligencia fíjense esta es otra parte fundamental y hoy precisamente se habla con este empresario que es un empresario tremendamente grande y sin embargo y sin embargo señores estamos platicando y dice wow hay que aprender primero a diferenciar el producto y segundo a promover tu empresa como si fuera pequeña si tú tienes un millón de dólares para invertir en tu empresa como si fuera pequeñita ¿sí? ¿cómo conseguimos los primeros 20 clientes? ¿cómo conseguimos los primeros 10 clientes? ¿cómo conseguimos los primeros 50 clientes? ¿y cómo atendemos de la mejor manera a estos 50 clientes? ¿y cómo hacemos que estos 50 clientes primero sean nuestros evangelizadores? para que el próximo mes tengamos 20 50 70 100 500 clientes promueve tu empresa con inteligencia ese es el segundo paso de tu estrategia de marketing diseñar primero cómo va a ser diferente y segundo cómo vas a hacer para verdaderamente conseguir clientes satisfacerlos y hacer que sean tus evangelizadores si tú no tienes una estrategia para eso muchísimas veces decimos ah sí el boca a boca es lo mejor pero no tenemos una estrategia para esto no tenemos una estrategia por ejemplo nosotros en nuestros programas virtuales tenemos algo que denominamos programa de afiliados es una gran estrategia para hacer tener evangelizadores es decir las personas pueden ganar dinero promoviendo nuestros productos las personas pueden ganar dinero tú puedes ganar dinero promoviendo nuestros productos como afiliado simplemente vas al área de afiliados conoces los productos los promueves puedes hacer videos puedes hacer páginas puedes venderlos en la calle pues diferentes cosas ¿sí? para que crezca tercer paso ponga precios en sus productos o servicios que ofrezcan que ofrezcan un valor fácilmente reconocible es decir super precios diseña tus productos para que parezcan gangas todo el tiempo todo no tiene que decir oferta no tiene que decir descuento no tiene que decir dos por uno pero que la gente entienda que entre valor y precio tu producto tiene mucho más valor de lo que debería entonces tú estás regalando tus productos obviamente no los estás regalando tienes una rentabilidad sobre ello pero el cliente sí debe percibir que el valor es mucho más que el precio ¿cómo haces eso? hay muchísimas estrategias está la estrategia de combos está la estrategia de paquetes está la estrategia de algo que se denomina como abultamiento abultamiento o bulking existe dos por uno existe 50% existe el segundo mitad de precio existe tres por dos existe tiempo limitado ustedes saben todas las estrategias de propaganda y promoción que han escuchado esas palabras son fundamentales si quieres aprender a vender si tú simplemente dices vende un lápiz y vale un dólar olvídate que alguien te lo va a comprar si tienes que decir vende un lápiz ¿cuáles son los beneficios del lápiz? realmente vale 10 dólares pero tú lo tienes a un dólar eso se llama promoción y propaganda si tú no quieres utilizar esas estrategias verdaderamente estás esperando que las cosas caigan del cielo promoción y propaganda estrategias que está usando hoy en día tu competencia y que tú no estás usando razón por la cual estás perdiendo tremendo dinero tremendo dinero a ver dice que excelente capítulo apenas terminé de repetir detalladamente ah fabuloso a ver un abrazo te pido que compartas esta transmisión porque en unos momentos voy a decir la pregunta del día y alguien se va a ganar uno de mis libros totalmente gratis ¿cuál libro quieres? millonarios en internet millonarios en los 20 factor éxito vivir con éxito o el gallo borracho que de hecho es el mejor libro de propaganda que yo he visto sí que yo he escrito también cuarto simplifica tu distribución para que tu producto llegue a tus clientes de manera rápida fácil y barata simplifica todo para que tus productos lleguen de manera fácil rápida y barata esto es fundamental la distribución sencilla nosotros por ejemplo nuestros programas digitales los distribuimos de manera automatizada de tal manera que cuando alguien compra el producto de inmediato tiene acceso y yo ni me di cuenta ni lo conozco ni he hablado con esa persona simplifica tus procedimientos bueno chicos ahora les voy a dar quien quiere el libro gratis comparta la transmisión quien quiere el libro gratis ahora mismo levante la mano comparta la transmisión y responda a la pregunta que voy a hacer a continuación quien lo quiere déjame el comentario déjame el comentario yo quiero el libro yo quiero el libro yo quiero el libro estoy por terminar la transmisión necesito que compartan y que dejen su respuesta a esta pregunta y es cuáles son los dos factores fundamentales y apremiantes en tu negocio cuáles son los dos factores fundamentales y apremiantes en tu negocio la primer persona que responda que responda a esto va a tener acceso a algo que se llama uno de los libros Felipe felicitaciones tiempo y dinero tiempo y dinero tú has ganado esta transmisión dos ganado en esta transmisión uno de nuestros libros escríbanos un mensaje privado contáctanos directamente y que les puedo decir el club de la mente reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios un abrazo para todos nos vemos mañana esto fue el club de la mente